¡Vamos los pibes! ¡Vamos, macho! ¡Vamos, macho! ¡Vamos, ché! ¡Vamos! ¡Vamos, tranqui! ¡Vamos! ¡Vamos todos juntos, más! ¿Tiene el día? ¿Tiene tirado? ¡Vamos los carritos, loco, eh! ¡Sí, me tengo que tirar en uno de esos, loco! ¡Sin falta, choc! ¡Sin falta! Agarro, termino todo y... Te buscá abajo, te buscá. Te buscá abajo. La raspada que me iba a pegar se me se va a caer. No, porque no, no volás. No te caés, eh. Peor que la del Lombard, no te va a dar. Oh, bueno. En bola, metió. ¡Aaah! Te va a parar. Te regalo los pocos. ¡Vamos, vamos! Esperá, si vamos a bajar en la tarada. ¡Para un segundo! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aguantémoslo, bro! Sí, pues, si no, si no, si no, si no. ¿Qué haces vos? Pero los alcanzamos. ¿Qué haces vos? ¡La mierda que se ha apretado dentro de ahí! ¡Eh, matanbrín! ¡Ahí estás, bro! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡Ah! ¡No, ya! ¡Aх! Gracias por ver el video 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 ¡Vamos!